Cuba vive una muy tensa situación epidemiológica a partir del nuevo rebrote de la COVID-19 que ya dura varias semanas. Para llegar a un estado digamos de control de esta enfermedad es de suma importancia el respeto a los protocolos sanitarios y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Responsabilidad, respeto, esas son las palabras que van marcando el tema de hoy. Iniciamos el análisis con el periodista Lázaro Manuel Alonso. Muy buenos días Lázaro, bienvenido a nuestra emisión de lunes luego de varios sin compartir contigo. Asimismo estábamos poniendo a punto nuestras futuras emisiones del tema de la semana y qué mejor tema que esta muy compleja situación epidemiológica de la que hablabas para retomar este espacio de opinión porque hoy vamos a mirar el asunto Raúl sobre la responsabilidad, sobre cumplimiento de los protocolos y también tendremos una mirada particular al tema de los niños, los pacientes en edades pediátricas que siempre generan las mayores preocupaciones en nuestra sociedad. Yo creo que siempre cuando terminamos con el mensaje de la exhortación a cuidarnos, a ser responsables, a ser serios, a cumplir con los protocolos ya establecidos por el Ministerio de Salud Pública, por las autoridades de nuestro país. Ahí está el mensaje que queremos enviar, pero no lo hacemos por azar, no lo hacemos por casualidad, sino porque está centrada en nuestra disciplina en asumir comportamientos adecuados y responsables con nosotros mismos y con toda la familia, la esencia del cuidado ante la COVID-19. Vamos entonces con el debate. Adelante. Muy buen día. La COVID-19, y lo vamos a decir en buen cubano, campea a sus anchas otra vez en Cuba y hoy el país tiene la más compleja situación sanitaria. Según datos oficiales y se los voy a mostrar, hoy hay 5.799 personas enfermas en Cuba ingresadas en nuestros hospitales. Aquí tenemos la cifra en rojo. Siguen siendo Guantánamo, La Habana y Santiago de Cuba las provincias que mayor número de contagios se reportan. Lo más doloroso es esta otra cifra que tenemos acá en el extremo. 238 fallecidos, personas que han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Y los meses de enero y febrero han sido particularmente letales para nuestro país. Pongo estas cifras en contexto porque no se parece esto que hoy vivimos a ningún escenario epidemiológico de 2020. Ni se parece tampoco al hecho de que más pacientes en edades pediátricas, o sea niños, niñas y adolescentes, incluso de meses lleguen a las salas de los hospitales. Ni mucho menos que más de 50 personas permanezcan en terapias, muchas veces con desenlaces fatales. De esto se ha hablado hasta el cansancio, pero francamente, uno percibe que no obstante los llamados a la conciencia ciudadana, persisten quienes pisan las recomendaciones, burlan los protocolos e incluso se ríen de ellos. Miren, estos días el tema de la semana ha recibido decenas de comentarios sobre instituciones estatales, por ejemplo, donde no existen los pasos podálicos o están en muy mal estado. También denuncias sobre entidades estatales donde no existen sustancias desinfectantes para las manos. No menos preocupante es el hecho de que los niños siguen en la calle como de vacaciones, vamos a decirlo así, una cuestión donde los padres o tutores son absolutamente responsables. Claro que todo esto pasa porque el control ya no es el mismo, se percibe incluso cuando uno ve este tipo de situaciones. Si somos honestos, no se hacen hoy ya tantas inspecciones a las entidades como al inicio de la pandemia y remarco este asunto porque buena parte de los contagios actuales ocurren dentro de los centros laborales y es real también que existe menos control en la calle para corregir aquellas actitudes que significan riesgos para los demás. De todo esto nos han hablado quienes este fin de semana accedieron a ser parte de nuestro debate. Mi colega Georgina Aguiar los entrevistó y esto fue lo que le comentaron. Bueno, como la separación, frecuente las manos, todas las cosas que dicen y realmente la situación es muy difícil, la gente no toma esto muy en serio y por eso que está muy elevado y aún más todavía la situación del país. Más disciplina por parte de la población, más cuidado, más vigilancia en lo que tocan, en no llevarse la mano a la cara, a la boca, en no retregarse las manos por los ojos, más disciplina. La COVID es un problema de cuidado porque es un problema de higiene, eso está en nosotros. Bueno, hace unos días Cuba volvió a medidas de restricción de movimiento, en especial comentábamos las de La Habana, se tomaron, usted sabe, en horario nocturno y puso en vigor también el aislamiento obligatorio para todos los viajeros que lleguen al país. De estos asuntos nos han, no han faltado opiniones de quienes sobre todo desean cortar el contagio en el menor tiempo posible. Nuestro espacio ha recibido incluso comentarios sobre la necesidad de que las medidas incidan más en los espacios donde se generen aglomeraciones. En particular, quienes nos escriben hablan de las colas, una y otra vez colas que son consecuencia, como sabemos, directa de la escasez y donde hoy muchos advierten peligros muy serios, toda vez que no existe distanciamiento físico. En este asunto ha faltado a nuestro juicio un mayor hacer de las autoridades que se dedican al comercio porque se siguen concentrando productos de primera necesidad en escasos lugares, en escasos comercios, mientras establecimientos en los barrios siguen siendo desaprovechados. Y ha faltado también que las autoridades encargadas de poner el orden, ojo, no hablo solo de la policía, sino también de quienes tienen funciones de fiscalización, actúen con firmeza sobre quienes se empeñan en poner en riesgo la vida de los demás. No basta con que se haya dictado un decreto que, bienvenido sea, tenemos un decreto para pautar las contravenciones para los infractores. Ese decreto, creemos nosotros, debe tener vida para que allí donde la conciencia no ha sido suficiente para colocar el orden, las multas vuelvan a jugar su papel. Y ojo, para darle vida a ese decreto hace falta el hacer de cada uno de nosotros. Como también creo que no hay que esperar a sentir en carne propia la muerte de un familiar cercano para corregir nuestro comportamiento. Hay que adelantarse a esa posibilidad para que, si mañana la vida nos pone en la desagradable experiencia de tener que lamentar la pérdida de un ser querido, no tengamos que cargar sobre nuestros hombros la responsabilidad de haberle llevado la muerte, o sea, la causa de esa muerte, hasta la casa. Mi colega Georgina Aguiar preguntó, ¿por qué hay más contagiados en Cuba ahora en 2021? ¿En enero? ¿En febrero? ¿Por qué siguen creciendo las cifras de positivos a la COVID-19? Vamos a ver qué le comentaron sobre estos particulares. Los distanciamientos que no se cumplen como es, las madres que no cuidan a sus hijos como tienen que cuidarlos, y eso ha provocado a los personal que no se hace la prueba, que tienen que hacerse la prueba, los PCR, que no cumplen con nada de eso, se esconden, no sé, me imagino yo, ¿se sabe eso? Bueno, yo creo que algunas personas no tienen exactamente, no saben lo que está sucediendo, porque yo sigo viendo jóvenes sin nazabuco, niños en la calle, toda esa serie de cosas las sigo viendo. Hay personas que sí, hay personas que andan de hecho hasta con doble nazabuco, y que se cuidan, pero hay muchas que no, como en las mismas guaguas. Todas esas cosas se siguen viendo en la calle. No, yo digo que al principio sí tuvieron control, porque como era nuevo, pero con el tiempo nos confiamos con que iba a aparecer la cura, que si estábamos tomando las medidas necesarias, pero estamos viendo, aquí nos está dando cuenta que no es así, que nos desconfiamos y que no estamos tomando las medidas como son de verdad y las estamos llevando a cabo. Tomar la medida que se tomó anteriormente es multa con las personas, que cuando se tomó las multas con las personas, ya las personas tomaban más medidas, porque si no se ponen las multas, las personas no creen que está sucediendo, y ya cuando se lo siente el bolsillo ya es diferente. ¿Usted qué piensa? ¿Nos confiamos demasiado? ¿Qué peligros hay en esa confianza? ¿Se ha perdido la percepción del peligro? Escríbanos, estamos en el correo el tema arroba icrt.cu, lo tiene en pantalla, el tema arroba icrt.cu, y si lo prefieren nuestras redes sociales en Twitter, allí somos arroba el tema Cuba, súmese a la familia del tema de la semana y por supuesto déjenos su comentario. Raúl Isidrón, ¿ha estado al tanto de lo que acontece en redes sociales, Raúl? Y ya hay contacto, hay muchos amigos preocupados y también con interrogantes para atraer al tema de la semana, es un asunto que nos compete de manera particular, ¿qué hacemos nosotros mismos para evitar la transmisión de la COVID-19? Un tema que nos va la vida a todos. Vamos entonces hoy a mirarlo desde el punto de vista de la psicología con una persona que inauguró el tema de la semana, que siempre nos acompaña en estos debates, yo por lo pronto le dejo con más informaciones del ámbito nacional e internacional. Exactamente, revisamos algunos de los temas más sobresalientes que aparecen en Gran Más Juventud Rebelde y Trabajadores.